Música 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 Las lenguas de doble filo Que te casaste hace meses Y yo me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos Dije que me daba igual Nada de pegarme un giro, ni a posarte a mal visión, ni a pedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vives cien años contenta, ni que a la hora de tu muerte Dios ni te los doy. Si a los pies de los altares, mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor, mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía. Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía, y recordarás la noche que mi boca te besó, y te llamarás cobarde. Cobarde, como te lo digo yo, porque aquel que no fue, ni tu noto, ni tu marido, ni tu amante, es el que mas te ha querido. Y con eso, tengo bastante, y no le pido yo al cielo, que te mande mas castigo, que estés durmiendo con otro, y estés soñando conmigo. Y... 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 Y...